sigue la mata dando y es que después de que se consolidara el peso mexicano como la divisa la segunda divisa más importante del mundo lo que hemos visto es que sobre todo a nivel internacional ven a méxico como un gran partido y es que por ejemplo la prensa española ha calificado a méxico como una próxima potencia en la que aunque parezca exageración lo comparan con la china de hace 20 años la china de hace dos décadas que no era el monstruo el dragón gigante que es ahora pues bueno ahora el territorio mexicano sobre todo con las buenas nuevas en cuanto al posición del peso y el crecimiento económico que va teniendo nuestra economía aseguran méxico será la nueva china de esta nueva era y es que han anunciado varias empresas su llegada hemos visto ya tesla prepara incluso ya tiene abiertas solicitudes de empleo para que trabajen en la planta que se realizará en el norte del país bmw también habría de movilizar una planta con una inversión de 800 millones de euros también al norte del país y es que ahora se anuncia que empresas de la talla de nissan y burger king redoblarán sus inversiones como un pequeño ejemplo nissan prevé invertir 700 millones de dólares más en el territorio nacional lo cual sin duda alguna va a posicionar a méxico como punta de lanza en la venta distribución y fabricación de empresas de automóviles de esto y más nos va a platicar emilio se pede emilio cómo estás buen día hola pulgo qué tal muchas gracias buen día pues así es señoras y señores como han podido notar las empresas internacionales no paran y no paran de ponerle el ojo a nuestro querido méxico y no paran de invertir en nosotros para poder llevar o extender pues más sus productos a lo largo de toda la república y es que ya actualizando más la cosa actualizando más a las empresas interesadas aquí es momento de informarles el hecho de que burger king una de las compañías de comida rápida más grandes y exitosas del mundo invertirá 300 millones de pesos para abrir más restaurantes en méxico y aparte también tenemos a la compañía de autos nissan que ha declarado que mantiene su apuesta por méxico con una gran inversión de 700 millones de dólares hacia el año 2025 mucha cosa por asimilar y por eso mismo vámonos recio con toda la información a deslozar el asunto y es que si dos compañías altamente conocidas en el mundo están elevando la apuesta y la confianza en méxico burger king invierte 300 millones de pesos para seguir expandiéndose en la república y nissan le invierte aún más con 700 melones de dólares hacia el año 2025 pero bueno como aquí somos ordenaditos vamos a irnos de uno en uno primero vamos a comentar la noticia de burger king ya que en su caso este ha declarado que tiene como propósito de año nuevo pues abrir y remodelar sus restaurantes en méxico y para lograr eso los franquiciatarios de la cadena de hamburguesas entre los que se encuentra alcea alistan inversiones por 300 millones de pesos para este año y en cuanto a los recursos indicó la compañía que se orientarán a la remodelación y apertura de nuevos restaurantes que se ubicarán en centros comerciales y terminales de autobuses esto último es algo muy interesante ya que también hemos hecho un vídeo en donde hablamos de que en méxico están por crearse más de 40 nuevos centros comerciales así que es una movida podríamos decirlo en caso de que burger king estuviera enterado se puede decir que es una movida bastante ingeniosa por parte de la empresa de las hamburguesas vamos a leer rápidamente un comentario hecho por oscar alcántara el director de marketing de burger king méxico en un comunicado refiriéndose a este tema se los vamos a poner a continuación aquí ya tenemos en pantalla el comentario de oscar alcántara director de marketing de burger king méxico él dijo más o menos lo siguiente esto es breve estamos convencidos de que en este 2023 tendremos un año muy positivo a nivel nacional de la mano con nuestros con nuestros franquiciados tenemos un plan importante de desarrollo que sin duda seguirá abonando a los grandes resultados que hemos logrado en los últimos años pues ahí lo tuvieron las palabras del director de marketing de burger king méxico ya tienen un plan estratégico para asegurar el éxito de su inversión pronto estará ejecutando esta acción y lo digo porque se ha revelado que chihuahua puebla guanajuato san luis potosí querétaro sonora sinaloa tamaulipas ya me estoy cansando estado de méxico jalisco yucatán y ciudad de méxico son algunos de los estados en los que se realizarán las aperturas y se modernizarán los locales existentes ya lo tienen todo estructurado y listo para empezar y ya que dijimos todo esto cerramos el tema de burger king y empezamos tema con nissan y es que en su caso tras mantenerse por 13 años consecutivos como la marca líder en ventas de autos ligeros en el país la compañía confirmó que si invertirá más de 700 millones de dólares en méxico hacia el 2025 y es que en el marco de la visita de la presidenta de nissan américas jeremy papin destacó que se invertirán más de 700 millones de dólares durante los próximos tres años de los cuales serán utilizados para enfocarse en la manufactura y reforzar el compromiso de la armadora con sus operaciones en méxico y la verdad es que estamos ante una compañía bastante inteligente sus movimientos ya que se ha dejado saber que su segundo competidor directo del mercado estaba pero si a nada a punto de superarles la marca pero sorpresivamente a últimas se informó que nissan aceleró su estrategia de ventas y gracias a esto escuchen bien se reflejó en su cierre de diciembre de 2022 prácticamente acaba de pasar que cinco modelos de sus pues sí cinco modelos vaya la redundancia colocaron como líderes en venta en cada uno de sus segmentos cinco de ellos los cuales pues son el hatchback nissan march con 52 por ciento de participación el nissan versa con un 27.3 por ciento de participación el nissan centra con 26.9 por ciento de participación el crossover nissan kicks que mantuvo su liderazgo con 15.1 por ciento y la pick up nissan np300 que continuó como referente del mercado con un 43.1 por ciento aplastante y con todas estas buenas noticias pues vamos a mostrarles algo pues de lo que dijo gerardo fernández que es el director señor de ventas de nissan mexicana él comentó lo siguiente sobre los objetivos aspiraciones y compromiso que tienen con sus clientes y la importancia de su estancia en la república vamos a ponérselos aquí mismo en pantalla a continuación aquí ya tenemos en pantalla igual la fuente del economista de la nota que sacaron él dijo lo siguiente gerardo fernández recuerden es el director señor de ventas de nissan mexicana dice así en nissan una de nuestras prioridades es ofrecer al público productos cada vez más equipados seguros innovadores y de la más alta calidad por este motivo nos honra seguir siendo punta de lanza en el sector así como crecer continuamente en el mercado mexicano pero sobre todo ser reconocidos por nuestros clientes quienes están al frente de cada una de nuestras decisiones ahí lo tuvieron esa fue la declaración de gerardo fernández el director senior de ventas de nissan mexicana pudimos percibir que la empresa tiene claros sus objetivos que ya lo han planeado estratégicamente al igual que burger king y lo podemos esperar de esto se puede esperar es que es un gran negocio tanto como para ellos como para nosotros que recordemos que nissan es uno de los reyes en ventas de automóviles en nuestro país eso dicen los datos ya que de acuerdo con el instituto nacional de estadística y geografía o sea selinegi apuntaron que nissan logró la participación del 15.6 por ciento del mercado automotriz mexicano al vender aproximadamente 168 mil 940 unidades de un millón 86 mil 58 autos así que si estamos tratando con empresas totalmente profesionales ven la oportunidad que hay en méxico y por eso pues están expandiéndose antes de que la competencia se les adelante se ve que habrá mucho movimiento en el sector de inversiones para méxico y eso es algo bastante positivo se agradece seguramente a lo largo del año se presentarán más empresas interesadas en nosotros mientras tanto sólo hay que agradecer por esto y estar atentos y a la espera de más así que ya con todo esto dicho anteriormente eso ha sido todo por este vídeo si les gustó por favor les encargamos que dejen su like que se suscriban y que lo compartan para que las demás personas estén informadas yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima cuídense mucho pásenla bonito y hasta luego